Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándonos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy vamos a ver un vídeo en el cual os voy a mostrar 5 pasos para hacer hasta 560 dólares semanales con ofertas de CPA. Son 5 pasos muy sencillitos en los cuales tú vas a poder generar estos ingresos y está orientado a público anglo. No está pensado nuevamente para público latino, sin embargo, sí que puedes hacerla para público hispano aunque las ganancias van a disminuir drásticamente. Te voy a mostrar los 5 pasos, son muy sencillitos, es gratuito, no vas a tener que pagar nada. Va a ser muy sencillo, pero va a requerir un poquito de esfuerzo de tu parte. Quédate hasta el final porque te va a ser muy útil lo que te voy a mostrar en este poderosísimo vídeo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita y compártelo con todos tus amigos emprendedores para que podáis ponerlo en marcha todos juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es eso de los 5 pasos para hacer hasta 560 semanales con ofertas de CPA. Evidentemente, lo primero que vas a necesitar es una red de CPA. Ya, puede ser la red que más te guste, CPAGrip, CPALead, AdWords Media, el que tú quieras. Hay montones de redes. En mi caso voy a usar CPALead, es una red que no suelo usar mucho para hacer tutoriales, pero en este caso la voy a usar para mostraros que puede ser cualquier tipo de red de CPA. Me voy a ir a mi cuenta de CPALead. Darse dieta es muy fácil, tú te metes a CPALead y te registras. No te van a pedir pruebas de pago, no te van a hacer entrevista, es muy sencillita y vamos a verla ahora mismo. Esto es CPALead, es mi cuenta demo de CPALead. En esta cuenta tampoco tengo nada, es una cuenta que veréis vacía. Aquí en la página principal tienes las ofertas, ves, hay muchas ofertas. Las que dicen Bourse es que están muy bien ahora mismo, se están generando muy buen dinero. Y lo que nosotros vamos a hacer es elegir un país. Por ejemplo, hay para todos los países, cualquier tipo, cualquier dispositivo y todos los anunciantes. Yo voy a buscar ofertas de service, email shipment and service. Le doy clic y ya me va a poner estas, ves, me pone aquí que es service, todos los dispositivos para Estados Unidos, para Francia, para Estados Unidos, para México, para España. Podemos poner más, podemos poner para Estados Unidos nada más. Y me pone estas dos. Voy a trabajar solo con estas dos ofertas. Y lo que voy a hacer es simplemente dar clic aquí. Y al hacer clic me pone que me va a pagar 1 por 16 en CPA, que es email submit and service. Sí, se está activo, el cap es el 24 por 100 para Estados Unidos. Aquí le voy y puedo dar al preview. Y este es mi enlace de afiliado. No le des a este porque este no es tu enlace de afiliado. Dale a este. Este sí, affiliate link. Lo voy a copiar. Y me voy a mi blog de notas. Y vamos a ver ahí todos los pasos directamente. Paso 1, elegir mis ofertas. Yo ya las he elegido. Es esta. En CPA lead. Lo que sí voy a poner es esta parte. We find you best service. Control C. Lo voy a poner aquí. Para que yo sepa que es esa oferta. Puedo darle un preview. Mira qué bonita es. Subir voice and up, bla, bla, bla. Esto me gusta así que lo voy a copiar. Control C. Lo voy a tomar porque nos va a hacer falta para algunos datos. Y voy a poner también. We find you best, bla, bla, bla. Control C. Lo voy a poner aquí. Ya lo tengo. Y me voy a la otra. Voy a copiar el enlace de la otra. Y me voy a la otra que es cash for service. Recuerda que este es mi enlace de afiliado. Le voy a copiar. Y lo pego en el blog de notas. Dejo espacio porque voy a hacer. A recoger estos datos. Porque los voy a usar después. Pues estoy haciendo control C, control V. Para los que no sepan lo que estoy haciendo. Esta no tiene un preview. Así que no puedo tomar un preview. Listo. Me quedo con esto. Y a continuación. Como te dije que eran cinco pasos. El paso uno es elegir la oferta. Ya la tenemos. Que son estas dos. Paso número dos. Hay que hacer la landing. La landing la podemos hacer en Systemayo, en Linktree, en A-Link. En donde tú quieras. Pero necesitamos una landing page. En mi caso la voy a hacer en Systemayo. Porque es muy fácil hacerlas ahí. Pero tú la puedes hacer donde tú quieras. Me voy a System. Recuerda que Systemayo es gratuito. Tiene una cuenta gratuita. Best pricing. Te voy a dejar aquí abajo los enlaces. Tú no te preocupes. Esta es la gratuita. Que tiene hasta dos mil contactos. Es envíos ilimitados. En fin. Una serie de cosas. Ahora mismo no te la voy a desglosar. Por aquí te voy a dejar un vídeo donde puedes verlo. De momento yo voy a entrar. Porque ya estoy. Pues esta es la cuenta gratuita que tengo para hacer tutoriales. Me voy al menú. Y ahí me voy a Funnels. Ya tengo tres funnels. Y solo me da determinados funnels en la cuenta gratuita. Así que voy a usar uno que ya exista. Por ejemplo, MetaTester. Una página nueva. Esta la vamos a quitar porque no nos sirve. Confirmamos. Dentro de este que ya tengo. Porque ya no tengo más embudos. En una cuenta gratuita tengo un límite. Pues voy a crear un Step. Le doy a crear Step. Y le vamos a poner aquí Service. Y el tipo va a ser Squeeze Page. Save. Y lo que voy a hacer es elegir una plantilla. La plantilla tiene que ser muy fácil. Muy sencilla. Si no ves una que te guste. En este caso yo no veo ninguna que sirva para mis fines. Esta podría ser. Vamos a darle al previo. Aunque la voy a destrozar. Pero me sirve este botón. Me quedo con ella. La selecciono. Puedes empezar con uno en blanco. Y le doy a Editar. Y voy a quitar todo lo que no me sirve. Por ejemplo. Esto. Este Row. Me doy aquí a este Aspita. Y en el Aspita. Está en la sección. Le quito esto. Le quito esto. Le quito esto. Solo quiero este botón. Lo demás no lo quiero. Así que. Esta parte de aquí. ¿Ves lo que está en verde? Fuera. Lo quito todo. Lo que está en verde. Fuera. Lo quito todo. Fuera. Fuera. No quiero nada más que ese pequeño botón. Fuera. Ya está. Este botoncito. Y voy a poner una imagen. Aquí esto lo quito. Porque no lo veo. Esto lo quito. Que supongo que serán textos. Y ya tengo solamente este botón. Voy a poner una imagen. Me voy aquí a imágenes. La pongo ahí. Esta imagen. Y voy a poner una imagen. La voy a seleccionar de mis imágenes. Tú pon una imagen que sea redondita. Por ejemplo. Esta. ¿Ves que chiquitita es? Que bonita. Pues la dejo ahí. Y vamos a poner aquí un texto. Que sea. Por ejemplo. Como no sé inglés. Acuérdate que yo me voy al Google Translator. Aquí. Y le voy a poner las mejores y más lucrativas encuestas para ganar dinero extra desde casa. Y esto simplemente lo voy a coger aquí. Me voy aquí. Bajo un texto. Lo pongo justo debajo de la imagen. Lo pego. ¿Ves? Y lo pongo más bonito. Por ejemplo. La fuente que sea 26 o 24. Que sea más bonita. Vamos a poner un Web Save. Vamos a poner por ejemplo. Una hervética. Un Arial. ¿Ves? Se ve más bonita. Más redondita. Y aquí vamos a poner este. Y este lo voy a duplicar. El botoncito. Fíjate que tiene aquí. Top 130. No quiero 130. Pues lo quiero por ejemplo ahí. A 25. Y hacia abajo tiene 90. Tampoco lo quiero a cero. Y lo dejamos así. El font size lo quiero más grandote. 20. Este 24. Cuatro. Listo. Ahora sí. Este lo quito porque quiero una réplica de la anterior. Ahí está. Sin más. Esto lo podemos dejar si quieres ahí. Pero le vamos a dar mucho espacio. Así que vamos a darle aquí con el azulito. Y en donde dice Top vamos a ponerle 100. Ahí. Muy abajo. Y eso es todo. Esto lo voy a quitar. Y aquí voy a poner las encuestas. ¿Qué encuestas? Estas. Estas que tengo aquí. Puedes acortarlas o puedes ponerlas directamente. En este caso no las voy a cortar. Voy a poner esto. Y le doy clic. Me pone. Fíjate que me pone aquí Show Popup. No quiero popup. Así que me voy a los popups. Y este lo elimino. Listo. Settings. Me voy nuevamente aquí. Ya no hay popup. Le doy aquí a este botoncito. Le digo aquí Open URL. Y la URL va a ser la de mi primera encuesta. Y aquí lo mismo. Le doy Open URL. Y nos vamos aquí al blog de notas. Y cogemos la de la segunda encuesta. Entonces la pego. ¿Qué va a decir el botoncito? Pues muy sencillo. Va a decir esto. Cash for service. Control C. Y me voy a donde dice el botoncito. Aquí ves donde se llenó en Community. Le voy a poner. Cash for service. Now. Ahora. En lugar de new. Que era nueva. Ahí. Y el de arriba. Este. Vamos a ponerle un texto. Como tengo un montón de textos. Vamos a poner este. Control C. Porque solo son botones. Me voy aquí. Y. Vamos a ponerle. Aquí donde dice tipografía. Listo. Ya tengo mi landing page. Los voy a guardar. Me voy a salir. Y voy a copiar el enlace. Puedes ponerle aquí. Este nombre. Se lo puedes cambiar. Y le vamos a poner. Service. Service. Y lo guardamos. Si no le damos al botoncito verde. No lo guarda. Service. Ahora si lo copio. Y me voy a mi siguiente paso. Que dice hacer una landing page. En este caso lo hicimos en system. Y ya la tengo. Y luego dice unirte a Pinterest. Porque Pinterest va a ser nuestra fuente de tráfico. Pero tranquilo. Que te voy a dar un tip super bueno. Para que tengas mucha visibilidad en Pinterest. Yo ya me he unido a Pinterest. Este es Pinterest. Con este perfil. Que no es el mío. No soy yo realmente. Es un perfil alternativo. De Sergio Robles. Que es uno de mis. Es uno de mis colaboradores. A mis pobres colaboradores. Los llevo pobrecitos míos. Bueno. Me tienen que dar todas sus cuentas sociales. Cuando están a trabajar conmigo. Ya estoy en Pinterest. Ya me he unido. Y voy a buscar en mi timeline. Make money online. ¿Ves? Hay un montón de make money. Le doy enter. Miren todos los pines. Y yo voy a poder elegir aquí cualquiera. Por ejemplo. Esta. Le doy a guardar. Sin más. No tienes que hacer nada más. How to make this pin amount. Vamos a buscar otra. Quick money. No. Esta por ejemplo. Guardar. Guardate tres o cuatro. Que sean de make money online. Y si no. Aquí le voy a poner también. Service. Y en service. Me van a aparecer un montón también. Mira. ¿Ves? Service online. Lo voy a guardar. Fíjate que este es el tablero. El make money. Luego vamos a poner. Secret. Guardar. ¿Por qué guardamos las de service? Porque nosotros vamos a necesitar hacer un pin. Parecido a estos. Esta. Y vamos a ver alguna otra. Esta. Guardar. Esta también. Listo. Y me voy a ir a mi timeline. Le doy al inicio. Y me va a poner. En mi inicio. Lo que yo busco normalmente. Vamos a darle un refresh. Es decir. Un F5. Un refresh card. Ahí está. Fíjate como ha cambiado. Y ahora me pone lo que es ganar dinero online. Me voy a ir aquí. Y fíjate que en esta parte ya me pone todos los pines guardados ahora mismo. Le doy clic a todos mis pines. Y me pone estos de hacer dinero online. Listo. Ya me he unido. Que es el paso número 3. Ya me uní. Voy a crear mi pin. ¿Cómo lo voy a crear? Con Canva. Canva.com. Que es gratuita. Todo esto es gratis. Bueno. Me voy a ir a Canva. Esta es una cuenta gratuita. Y voy a hacer un nuevo pin. ¿Qué pin? Aquí voy a poner Pinterest. Y en Pinterest me va a poner un montón de pines. ¿Ves? Pin de Pinterest. Este. Clic. Aquí ya me da muchas ideas. ¿Ves? Muchas ideas muy buenas. Pero yo lo que quiero lo tengo muy claro. Así que me voy a crear diseño de pin en blanco. Ya estamos aquí. Y vamos a poner algo que sea de hacer encuestas. ¿Cómo voy a saber el estilo? Pues me voy aquí. Y miro los que ya están hechos. Mira. Esto es muy fácil. Este es súper sencillito. Este es muy fácil. Este es muy sencillito. Este es sencillito también. Y voy a hacer algo que esté entre medio de todo esto. El que más te guste. Entonces me voy aquí. Y vamos a ponerle un texto primero. Para no pensar demasiado. Pero nosotros también tenemos aquí. Para eso queríamos los textos. Y vamos a ponerle este por ejemplo. We find your best service. Control C. Me voy aquí. Lo pego tal cual. ¿Ves? Más facilito ahí. Vamos a ponerlo bien centradito. Ya lo tengo. Me voy nuevamente aquí. Y vamos a poner. Este también nos podría servir. Cash for service. Control C. Como ese me gusta también. Lo que voy a hacer es añadir otra página. Añadir un título. Y ponerlo también. Y así ya tengo dos opciones. Mientras más pines mejor. Pero en este caso solo vamos a hacer dos. Fíjate que aparezca esa rayita moradita en el centro. Porque te vas a decir que estás bien centrado. Luego. Vamos a poner elementos. Y vamos a poner service. Porque las tiene. Y si estás en español tendrá encuestas. Service. Mira. Aquí hay un montón. Esta me gusta. Aunque es pro. Así que no nos va a servir. Esta nos sirve. ¿Ves? Esta es gratuita. Vamos a ver si hay alguna otra. Que no sea pro. Podemos dar clic en elementos gráficos. Y ahí nos pondrá algunas. Pro. Y otras que no son pro. Pero nos pueden servir. Esta por ejemplo. No es pro. Está bien. Yo voy a bajar dos o tres imágenes. Y ahora vamos a construirlas. Bueno. Vamos a suponer que solo estas dos. Esta la voy a bajar aquí. Y esta la voy a poner aquí. Lo voy a hacer grandote. Así está. Voy a ponerle un poco de color. A esta imagen. Y vamos a poner elementos nuevamente. Voy a poner un cuadro. Un recuadro. Esto lo estoy haciendo muy rápido. Pero tú tómate el tiempo. Para hacer muy bien tu pin. Ahí lo voy a poner. Y lo voy a duplicar. Control D. Lo voy a poner aquí abajo también. Y este va a ser de otro color. Ahí. Este recuadro lo voy a pasar atrás. Posición atrás. Me voy a ir nuevamente a los pines. A ver qué más dicen. Pues no dice nada. Sin más. Ponen un poquito de. En la parte de abajo ponen un texto. ¿Ves? Y el texto que voy a poner en la parte de abajo. En mi caso es. Mi landing. Es decir. Esta landing. Pero como es muy grandota. La vamos a cortar. Me voy a ir a Bytely. Por ejemplo. Que es gratuito. Y la tiene todo el mundo. Y voy a cortar mi enlace. Control C. Byly. Y aquí abajo. Sin más. Le doy control V. Shorten. Y lo copio. Lo copiamos. Lo pongo aquí. El aportado. Y este es el que voy a poner en mi pin. Aquí. Pongo otro texto. Un texto chiquitín. Este por ejemplo. Control V. Y lo paso para aquí abajo. ¿Ves? Ahí. Y también lo voy a poner aquí abajo. Para cuando sea momento. Ya lo tengo. Ahí. Este lo vamos a diseñar después. Aquí. Esta letra no me gusta. Te voy a decir. Que Pinterest. Tiene un público. 80% femenino. Así que vamos a poner. Una fuente. Que sea. Más femenina. Por ejemplo. Esta. Es muy bonita. Una que sea bold. No. Me gusta más esta. Ay. Qué bonita. Sí me gusta. Es más. Más femenina. Tiene más curvitas. Y ahí voy a poner. Un color rosa. Este rosa no me gusta. Así que le voy a dar a más. Y con ese color base. Voy a poner ahí. Muy bien. Y esto lo voy a poner en blanco. ¿Ves? Le doy aquí. Le voy a poner blanco. Ah. Qué bonito. ¿Ves? Ya va quedando más bonito. Y este tono. Lo voy a poner. En un tono. Violeta. Bueno. Rosa más pálido. Pero más pálido todavía. Lo quiero. Un rosa muy. Y muy pálido. Pero brillante. Pálido y brillante. Ahí. Por ejemplo. Ah. Genial. Quedó muy bonita. Y esto. Si quiero resaltarlo. Lo resaltaréis. Y no. No. Esto lo voy a hacer más grandote. 120. 120. Por ejemplo. Ah. Genial. Genial. Fantástico. Me gusta mucho cómo ha quedado. Y el otro. Vamos a hacer algo parecido. Pero un poquito más agresivo. Y vamos a poner aquí. Money. Por ejemplo. Me va a decir que no existe. Me voy a ir a elementos. Voy a volver a poner. Money. Si voy muy rápido. Tu ves parando el video. Vamos a poner esta. Para que vean que es para hacer cash. Con las encuestas. Así. Esto. Aquí. Que se vea perfectamente que es para hacer encuestas. Estos. Estas bolsitas de dinero. Bueno. Las dejamos en verde. Porque en Estados Unidos. El verde. Es el color del dinero. En España. Aquí sería moradito. Que es el billete de 500. Pero. Y en México. Porque es azul. Billete grande. No lo sé. Bueno. Vamos a poner esto. También en una fuente más. Femenina. Como ya la teníamos. Será esta. La de Barlow. Pero. El medio. Barro en medio. Ah. Que bonito. Vamos a ponerlo a 120. Listo. Vamos a poner. Estas dos aquí abajo. Estoy muy acostumbrada a trabajar con público masculino. Entonces. Las cosas me salen más rápido para chicos. Vamos a ver. Aquí nuevamente. Ponemos otro cuadro. Pero este. Vamos a ponerlo en amarillo. El amarillo es muy llamativo. Como ves. Es relativamente sencillo. Pero tú tienes que meter tiempo en hacer algo bonito. Este color amarillo no me gusta. Me gustan mucho los colores brillantes. Así que ahí. Bien. Y esto lo vamos a dejar en negro. Hay que se quede. Esto lo podemos dejar en blanco. Pero vamos a poner un recuadro ahí. Así que me voy a las formas. Y voy a escoger un recuadro. Este. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Lo voy a poner ahí. Eso es. Ahí. Qué bonito se ve. En ese gris tan bonito. Pero es muy apagado. Así que vamos a ponerle un tono. Negro no. Pero verdecito puede ser. El verde y el amarillo es una combinación muy bonita. Mira. Ya están. Algo que hay mucho en Pinterest. Son caras de chicas. Sonrientes. Casi todas. Así que yo me voy a ir a elementos. Y voy a poner. Sonrisa. Y vamos a buscar a fotos. Y en fotos. Hay un montón de sonrisas. ¿Ves? Y vamos a poner. Por ejemplo. Una que sea una chica. Esta por ejemplo. Está bien. Esta también está muy bien. Y voy a ponerlo aquí. Ahora te digo cómo lo vamos a hacer. Y aquí abajo. Voy a poner. Esta sonrisa. Que es muy bonita. Podemos sustituir. Esto. Por esto. Me voy aquí mismo. Y le voy a poner. Marco. Y en marcos. Con ese. Marcos. Fíjate que me aparecen estas cosas. Así que voy a poner. Este. Este marco aquí. Y voy a meter esa foto ahí. Ah. Qué bonito. Mucho mejor. ¿Ves? Si ves que queda mucho mejor. Con la chica sonriente. Quitamos esto. Sí señor. Mucho mejor. Nos queda más llamativo. Esto es. Muy bien. Y aquí también vamos a poner. Esa cara sonriente. Y vamos a poner. Un. Un cuadro que sea este. Lo voy a poner dentro del marco verde. Y ahí voy a meter a la chica. Que habíamos visto antes. Fuera. Aquí las tengo. ¿Ves? En esto. En usado recientemente. Te los pone. Así que voy a usar. Esta chica. Ahí. Genial. Y esto lo voy a traer al frente. Posición. Adelante. Listo. Sin más. No le vamos a dar más vueltas. Porque son diseños muy facilitos. Y ya tenemos nuestro siguiente paso. Que es crear un pin. Ya está el paso número 4. Y vamos al paso número 5. Que es el publicar el pin. Y compartirlo en grupos. Y aquí viene. Una receta secreta. Que te voy a dar ahora mismo. Voy a descargar los pins. Se le dice compartir. Le vamos a dar a descargar. Y en descargar las páginas. Dos. PNG. Descargamos. Ya lo tenemos aquí. Este está descargado. Listo. Me voy a ir a mi cuenta de Pinterest. Me voy a mi perfil. Y ahí voy a dar un. Voy a subir mi pin. Le voy a dar. Aquí tienes dos símbolos de más. Aquí un más. Y aquí un más. Este más. Es para crear o un tablero. O un pin. Y este más. Es solo para crear un pin. O una idea de pin. Podemos crear un tablero. Que sea. Bueno no. Service no. Vamos a ponerle. Ya que estamos. Cash for service. Puse. Aquí. Lo pongo aquí. Cash for service. Sin más. Y lo creamos. Y dentro de este tablero. Vamos a guardar nuestros pines. Aquí dice que hay algunos. Me voy a ir nuevamente. A mi perfil. Y le voy a dar clic a más. Y voy a subir los pines. Crear pin. Fíjate que esta es la interfaz. Es muy bonita. Añade título. Pues el título. Le voy a poner lo que ya tengo aquí. No voy a pensar demasiado. Esta. We find the best. Bla bla bla. Título. Listo. ¿En qué consiste tu pin? Pues lo voy a volver a copiar. Enlace. Y aquí vamos a poner el enlace. ¿Cuál enlace? El de nuestra landing. La landing page que teníamos aquí. Control C. Me voy aquí. Lo pego. Y voy a subir el pin. Le damos. Arrastramos y soltamos. Entonces lo voy a buscar. Lo arrastro. Voy a hacer un poco para acá. Y lo suelto aquí. Listo. Aquí está. Mira. We find the best service. Qué bonito me ha quedado. Podemos poner textos alternativos. Describe lo que las personas pueden ver en el pin. Podemos hacerlo. Voy a copiar nuevamente estos textos. Esta. Control C. Lo voy a pegar aquí. Vamos a quitar esto. Y lo voy a poner aquí. Listo. Y aquí también hay hashtags. Así que voy a poner un hashtag. Surveys. Y el hashtag. Make money online. Y simplemente le voy a guardar en. Cash for service. Que es donde el tablero que hemos hecho ahora mismo. Con un solo pin. Con una cuenta nueva. No vas a tener tráfico. Te voy a poner esto. Luego quizás más tarde. Y aquí en este cash for service. Ya tengo mi primer pin. Podemos subir el otro. Podemos subir los que sean. Pero ahora mismo por tiempo no voy a subir más. ¿Cómo vamos a tener tracción? ¿Cómo vamos a tener tráfico? Muy fácil. Te vas a ir a una página que se llama pingrupy.com. Dentro de pingrupy.com. Aquí está. Esto es la herramienta secreta. Pingrupy. No te olvides que abajo te voy a dejar todos los enlaces. Para que tú no tengas que estar copiando nada de manera manual. Y en pingrupy. Vienen group ports. Vienen písteres influencers. Popular pins. Popular keywords. Pero a nosotros nos interesa group ports. ¿Por qué? Porque son grupos con seguidores ya hechos. Mira, este tiene 10,000 seguidores. 5,000 seguidores. 11,000 seguidores. 50,000 seguidores. Support small business. Ping exchange. Eso está muy bien. Pee on demand. Anything. 3,000. 22,000. Hay un montón. Tú simplemente vas a buscar, por ejemplo, aquí. Make money online. Y aquí vienen todos los lenguajes. Tú puedes elegir el idioma. En nuestro caso, en inglés. Porque nuestras encuestas son en inglés. Asegurémonos de poner activo esto que se llama request to join button. Si no está activo, van a aparecer aquí muchos grupos que no nos van a dejar unirnos. Así que vamos a empezar con este. Clic. Nos vamos a ir a visitarlo en Pinterest. Y aquí dice únete. Le damos clic a únete. Y he solicitado unirme. Y ya me dirán si me dejan unirme o no. Me voy nuevamente aquí. Y me voy otra vez a group boards. Voy al siguiente. Si me interesa. Este si me gusta. Pues le doy clic. Lo mismo. Me voy a visitar. Y también dirá únete. Le doy clic a únete. He solicitado unirme. Y luego aquí en mi perfil. Me dirán si me han dejado entrar o no. Y en cuanto me dejen. Yo lo que voy a hacer es compartir estos pines. Le voy a dar clic al pin. Y le voy a dar nuevamente a guardar. ¿Ves? Y me va a decir en cuál. En qué tablero. Aquí todavía están estos tableros. Porque no me han aceptado en los que he dado clic a unir. Cuando te acepten. Tienes que compartir. Le das a guardar. Y te preguntarán en qué tablero. Y de esa manera. Sí que vas a tener un crecimiento exponencial. Tienes que subir al menos de 20 a 30 pines diarios. Para tener resultados. Requiere trabajo. No es magia. Pero has visto que es muy fácil hacer los pines. Y con esta herramienta de pin group. Tú vas a poder crecer rápidamente. Y vas a poder ver resultados en dinerito rápidamente. Bueno. Pues recuerda. Abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y hemos visto nuestros 5 pasos. Elegir la oferta. El paso 2. La landing. Que la hicimos en Sistemayo. La 3. Nos hemos unido a Punteres. Como fuente de tráfico. Hemos creado un par de pines en Canva. Hemos publicado el pin. Y vamos a unirnos a los grupos. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este super poderoso video. En el cual te he mostrado 5 pasos. Para hacer hasta 560 semanales. Con ofertas de CPA. Me despido de ti. Y no sin antes agradecerte el tiempo. Que has dedicado a ver este video. Espero que te sea útil. Que lo pongas en marcha. Porque has visto que es muy sencillo. Y no requiere nada de dinero. Sirve para CPA. Para cualquier red. Y puedas generar ingresos muy muy pronto. Marketer. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.